El Partido Liberal Constitucionalista llamó a solucionar por medios pacíficos la crisis del Medio Oriente y espera que esta situación no afecte a Nicaragua. También se pronunciaron por la libertad de los presos políticos del país y porque se continúe trabajando por la unidad de las fuerzas opositivas en búsqueda de restablecer la democracia en el país. La crisis que se ha generado, el conflicto que se ha generado entre Estados Unidos e Irán, donde pedimos y hacemos un llamado a buscar las soluciones pacíficas, donde encuentren un entendimiento de estas naciones para evitar encontrarnos en unas situaciones más difíciles de las que ya el mundo se encuentra. Hacemos un llamado a los líderes económicos, sociales, políticos, líderes del mundo a establecer como prioridad la paz para evitar las soluciones de dicho conflicto vía armada. Número dos, hacemos un reconocimiento nuevamente de la importancia de que es para nosotros la libertad de los presos políticos. Lo que es importante es que es para nosotros el reconocimiento de todos esos estudiantes que fueron sacados de sus universidades y a los cuales le han borrado totalmente su historial académico. Para nosotros eso es muy importante. También hacemos un reconocimiento y una vez más hacemos un llamado de apoyo para las madres de todos esos prisioneros políticos, para esos exiliados hermanos nicaragüenses que forzosamente están sufriendo crisis económicas en otros países que puedan regresar a Nicaragua. Un llamado para que los gobernantes o el dictador, como le digo yo, de este país busquen realmente la solución pacífica, la solución a través de un diálogo, a través de medios que podamos todos entendernos. Y esto sobre todo es un llamado a la alianza más que todo, que de hace un par de meses estableció contacto con los partidos políticos, que no es en eso de un lado, que creo que es importante que en este año tengamos esa gran unidad, esa gran coalición que como nación urge para la solución de la crisis que estamos viviendo. Esos son temas importantes que el PLC a inicio de año quiere enviar ese mensaje de paz, enviar ese mensaje de unidad, enviar ese mensaje de buscar la solución a los problemas y sobre todo el mensaje a los líderes mundiales para que ellos también busquen la paz a través de estos conflictos que se están surgiendo internacionalmente. Y el PLC finalmente ha denominado el año 2020 como el año de la esperanza. Este es un año preelectoral prácticamente, si no surge ningún cambio, y es un año en que nos debemos de enfocar en que la sociedad rescate y vuelva a tener esa esperanza de que sí podemos cambiar. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. Gracias.